hola que tal gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a la hora que estén viendo este vídeo hoy día como todos los meses y ya es algo tradicional desde aquel 2 de diciembre de hace dos años donde donde inició el club de fortnite el club de fortnite ya saben que es una esquina exclusiva entre comillas porque han dicho que en cualquier momento pueden salir en la tienda no lo han hecho todavía pero cuando se estrenó el club de fortnite son exclusivos dijeron es un pack exclusivo que en cualquier momento podría salir en la tienda o sea exclusivo no sé de qué se trate pero así fue como hicieron la especificación pero bueno es todos estos packs hasta ahora son exclusivos porque no han vuelto a salir en la tienda ni han salido en ninguno de otra forma de desbloquear y como ya es costumbre pues en el mes de agosto ya tuvimos la del mes de julio ahora nos toca la de mes de agosto en la de mes de agosto pues tenemos un una colaboración no no es una skin original de forma y es una colaboración en este caso pues es una colaboración con marvel en algo que ya está en marcha es un es una colaboración de la con marvel de la de los cómics en lo cual ya sabemos que en cada cómic va a salir un cosmético el cual va a salir en la tienda y en los cómics físicos que se podrán desbloquear y en el primer cómic ya salió spider man 0 ahora sale una skin que tengo una queja con esta skin porque bueno pues ya la voy a explicar es la skin de wolverine 0 skin que es temática de esta colaboración de las de los cómics de fornite con marvel y que mi queja es la siguiente la skin está muy bien es muy parecida a la original es un estilo diferente con otra ropa cambia por ahí algunas cosillas nada más pero de ahí el resto es lo mismo es lo mismo de la de la de la otra skin pequeñas cosillas por ahí se cambian y nada más mi queja es porque yo no sé el resto de gente pero yo wolverine es wolverine por sus garras las garras de wolverine y sin las garras de wolverine pues tú me pones un skin como la de wolverine y puede ser cualquier skin yo no la relaciono con wolverine para mí la skin de wolverine debe tener las garras y este skin no las tiene por ser claro no las tiene yo sé que en los cómics hay partes donde wolverine pierde sus poderes y pierde sus garras y hay cómics dedicados a wolverine sin garras y ese tipo de cosas pero aquí en el juego la gente me imagino que está muy está decepcionado no creo que sea yo el único que comparte esta decepción de de poder ver a wolverine con sus garras yo tengo el wolverine original el de que salió en la temporada de marvel y ahí se podía desbloquear a wolverine en el skin especial de la temporada y se podía desbloquear para tener las garras tenías que hacer desafíos y siento que a este skin le falta eso o sea si vas a poner ponla con todo no si no no la pongas no sé ahí ya dependerá de la gente el club de fortnite para para mí si wolverine no tiene garras puede ser cualquier skin pero no es wolverine no sé ahí ya depende de la gente igual te muestro la partida donde puedes ver y si te llama la atención obviamente si no tienes la skin original obviamente esta te puede servir y la puedes ver dentro del juego para que decidas si la quieres o no la quieres o la compras o no la compras un saludo para santino santino es un seguidor del canal de twitch en el cual nos sigue a diario y nos ha pedido un saludo que estamos cumpliendo con él hoy día nada más muchachos ya saben que si les gusta el contenido pueden darle like y suscribirse que eso me ayuda un huevo y la mitad del otro nada más chao no tiene habilidad nada viene con gol es wolverine pero no tiene la habilidad de de la porque la habilidad debería aparecer que es la de aquí la original tiene la habilidad aquí donde puedes equipar las garras la skin de wolverine 0 no tiene ni mierda y viene con una espadita trucha para que para que piques bueno entiendo que la gente la gente que es dueña de su wolverine original pues se sentirá que tiene una skin exclusiva ya que ya que puede hacer esto y con esto pica pero me parece que la gente que que está pagando el club de forna y quizás no tenga el wolverine original pues se va a quedar muy decepcionada esperemos que ésta sea la buena no sé por qué salen sólo dos armas las armas azules siempre salían tres ahora salen dos no sé por qué carajos salen dos nada más y aquí estamos solos acá creo que la zona me lleve allá donde está santuario para ver si cumplo de una vez la misión esa del del balón o de la pelota de playa pero bueno ahí no las arreglamos sin estopeta y este de acá que tenía no es un fusil no tienen nada aquí arriba pinche fusil de mierda sirve para un culo de verdad no es un fusil de imperio no es un discurso voy a llevar las buggy pero no, prefiero llevar las curas muy bien faltan 23, osea me voy a matar porque 20 esto pasa cuando confían mucho en esas armas de Star Wars, son una caca, una mierda, una porquería y no lo digo porque sean armas de Star Wars, sino porque en la categoría que le han puesto de mítica y el daño que hace y la dispersión es una mierda, osea es una mierda de armas que no merece ser mítica no merece ser mítica pero le han puesto mítica osea y la gente pues no se si la confianza en el arma ni si o o simplemente porque les gusta Star Wars que quieren usar esa arma vienen y la cargan ahí uy, copeta mítica, me la llevo gracias es mítica de que hace daño, hace daño quedan 6 de esos 6 squads ahí está acá está ahí uno sal de ahí yo no veo de donde me dispara pero me está disparando quedan 4 y acá están los 4 son dos bots osea que ya lo peor ha pasado lo peor ha pasado así que vamos por el lobo paga los platos rotos ahora sí ahora sí ahora sí 146 no, son 147 hasta ayer iban 146 si, son 147 bien digis muchachos ahora sí ala as e hast